Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo inestable a mitad de semana, terminando el mes de febrero con algunas lluvias intermitentes en nuestra provincia de Córdoba. Viento del sector sudeste, rotando luego direcciones variable y temperatura en grados ascensos. Entre las mínimas frescas para la época del año, entre 7, 9 y 10 grados, las máximas entre los 26, 28 y 30 grados. Hacia el primer fin de semana de marzo se prevén nuevamente perturbaciones importantes con acumulado entre 15, 25 y 50 milímetros. Departamento del Oeste, Centro Sur y Noreste Provincial. Comienza la neutralidad afianzándose el lente progresivamente sobre los departamentos del centro de nuestra provincia de Córdoba y terminando este mes de febrero con registro ligeramente por debajo de la media normal para la época del año. Si bien hay baches no significativos, esto es debido justamente a que la inestabilidad y los núcleos de tormenta son sectorizados y en formas irregulares. Seguirá el tiempo húmedo a lo largo del comienzo de este otoño 2022 en toda nuestra provincia de Córdoba. A prepararse entonces, temperaturas dentro de los barrios normales con mínimas frescas, mínimas agradables durante la noche y madrugada y templadas durante la jornada a la mañana y parte de la tarde.